A veces, cuando estás en un lugar, la pesca se termina. No hay nada más. Tengo que encontrarlos. Tengo que revisar esta área de aquí. No veo más barcos. Podría ser un buen lugar. ¡Aquí va! Con una enorme biomasa de cangrejos en movimiento, el capitán Steve Harley Davidson los acecha a 68 brazas en aguas sureñas. Debemos trabajar juntos, porque el tiempo es plata. Si no los encontramos ni entregamos, nos costará más plata en combustible y tendremos menos ganancias. Con 25.000 kilos aún pendientes, la apuesta de Harley en latitudes más bajas junto con la velocidad y eficiencia ¡Jaula al agua! Determinará si la temporada del veterano terminará bien o mal. Nos estamos preparando para lanzar estas jaulas. Solo quiero seguir trabajando. Así que tengo que moverme rápido. Y sin tiempo que perder. ¡Dame carnada! ¡No puedo esperar por siempre! El sobrino de Harley, Brady Taylor, lucha para mantener el nivel. ¡Oye, Brady! ¡Trae esta carnada! ¡Brady, sigue el ritmo y trabaja! ¿Qué? ¡Solo da deprisa! ¡Eso es lo que hago! Él solamente tiene que mantener el ritmo. No puede parar. Familia o no, en el Southern Wind, ¿se sigue el ritmo o no? Tengo que asegurarme de no poner a mi tripulación en riesgo solo por ayudar a mi familia. ¡Jaula al agua! Esa es la última, ¿bien? Asegure la cubierta. Estoy limpiando el contenedor, sacando el resto de la carnada que no usamos. Al otro lado no hay viento. No puedes lanzar la carnada al viento. Si no te caerá esa mierda en la cara. Se acabó. Me dijo que se acabó. No puedo hablar con él ahora. ¿Por qué está ocupado? Brady intenta mostrarle a su tío que terminó de limpiar el contenedor. Esto se acabó. Pero lo que Harley ve es un novato callando al capitán. Está bien, puedo hacer lo que quiera. Es mi p*** barco, soy el capitán. Puedo hacer la m*** que quiera. Estoy escuchando, Harley. Yo no dije eso. Solo dije que terminé con la carnada. Ya no queda. Puedo hacer la m*** que quiera todo el p*** día. Sí, eso fue un malentendido. ¿Me hizo esto a mí? No. Tiene que aprender más sobre barcos. Hablaré con él. Aún no entiende. Bueno, entonces voy a hacer que entienda. En el Southern Wind. ¿Qué tenemos? Hay una línea en dos millas. Y ahora estos tipos tendrán que seguir trabajando. El capitán Steve Harley Davidson se dirige hacia su apuesta de 80 jaulas en aguas sureñas. ¿Escuchaste lo que dije cuando estaba allá? Pero primero, dirige su atención hacia un malentendido reciente con su sobrino, Brady Taylor. Para que sepas, cuando el capitán dice una p*** cosa, en cualquier p*** barco que estés, tú tienes que hacerlo. No estaba diciendo que pararas. Estaba tratando de decir otra cosa. Quiero aclararlo contigo porque mi intención no era que dejaras de hablar. Eso es todo lo que quería decir. ¿Por qué no hiciste esto? Así sería más fácil para mí. Y no tendríamos que volver a pasar por lo mismo. A veces es difícil seguirte cuando me insultas y no entiendo lo que quieres decir o lo que está pasando. ¿Te insulto? Sí, aún te estoy conociendo, pero a veces te pareces a... Te pareces mucho al abuelo, para ser honesto. Tu palabra es ley, lo entiendo. Y no tengo ninguna intención de cambiar esa m***. No, eso no va a pasar. No va a pasar. Siento que puedo hacer este trabajo. Yo también lo creo. Vas a estar bien, Brady. Me agradas mucho. Solo tengo que enseñarte un poco más. Lo siento si te insulté. No es la primera vez que me lo dices. Ven a trabajar, hijo. Sí, suena bien. Anda. Aquí viene la primera jaula. ¿Entendido? Con sus asuntos familiares solucionados, Harley se enfrenta a otro problema. ¡Aquí vamos! ¡Sí, señor! Pescar sus últimos 25.000 kilos de cangrejos de su línea del sur. Creo que... 300 serían fabulosos. Con un promedio así, podría salir de aquí esta tarde. Toca madera. ¡Oh, qué m*** son muchos! ¡Sí! ¡Viene llena! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Yuhu! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Creo que hay 300 en esa jaula. Ya veremos qué tenemos aquí hoy. Ya veremos. ¡Ja, ja, ja! No lo sé. Esa tiene unos 550. Es perfecta. Está llena. ¡Sí! ¡Bien! ¡Aquí viene mucha plata! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! Es bueno verlo trabajar. Tiene una buena energía. Y eso es lo que queremos. Buena energía. Que escuche y obedezca. Creo que va a estar bien. Si seguimos así, vamos a terminar pronto. Escuchen. Pongan a Brady en el gancho esta vez. Denle una oportunidad. De apoyar a la familia. ¡Wow! ¡Sí! Lo logró en el primer intento. Muy bien, Brady. Lo hará bien. Conocer a Harley ha sido bueno. Es rudo como era mi abuelo. Es un buen pescador. Lo hará bien. Lo hará bien. Gracias por ver el video.